Para la recita de bolas Y nadie más Y échale Bueno, un casito de error Y el sabor de un buen sabaco Las dos caseras de esto Bailarla dentro de un rato Por un casito de error Y el sabor de un buen sabaco Las copias esperando estoy Bailarla dentro de un rato Un monstruo de anoche A gozar toda la noche Y su nombre rico Bailando yo haré de roche ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! La voz y salió con flor Y de mi pueblo pregonando La cumbia cantando voy Comercio dirigeando La cumbia de corazón Lo que te está llamando La cumbia de trabajo y no la cantó Con el ama y corazón La cumbia de trabajo y no la bailó Con el ama y corazón Y con mucho sabor Y con mucho sabor Lo que te lo pararon La música y el suplor Soy de mi pueblo pregonando La cumbia cantando voy Al momento de ir bailando Cumbia de alma y corazón Lo que te está llamando Es que ritmo con sabor A poco está tocando La cumbia de trabajo y ron La cantó con el ama y corazón La cumbia de trabajo y ron La bailó con el ama y corazón Venga La cumbia de trabajo y ron La cantó con el ama y corazón La cumbia de trabajo y ron La bailó con el ama y corazón La cumbia de trabajo y no la bailó